De sus redes sociales, la Policía Nacional compartió un video como parte de la concientización de la compra de equipos de dudosa procedencia. Tenga muy presente esto, quien roba y adquiere estos aparatos irá a prisión. No compre teléfonos robados, no sea cómplice de la delincuencia, de todos los casos que reportamos a diario y muchos casos donde los celulares están manchados con sangre. ¡Gracias!